Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Una vez aprobado el presupuesto para las parroquias rurales del Cantón Esmeraldas, se empezó con las asambleas que permitan determinar las prioridades de cada sector, tarea que lleva a cabo el concejal rural Miguel Ruiz. La tarde del martes 9 de septiembre se cumplió la reunión en la parroquia rural Carlos Concha, la cual tuvo la presencia masiva de los habitantes del poblado y sus recintos. El clamor de los habitantes fue la inversión para la construcción del sistema de agua potable y la legalización de los predios. Es muy importante acá para que nuestra parroquia y especialmente la gente que vive en el campo, acá hay 16 comunidades, hay una población más o menos a nivel del área rural de 4.000 habitantes. Toda esta gente no puede sacar, no es sujeta de mejorar su situación socioeconómica porque no hay crédito. El asunto del agua potable, de eso debemos de cambiarlo, estoy de acuerdo. El concejal Miguel Ruiz socializó el presupuesto participativo del año 2014 acogiendo el pedido de los comuneros. Son 480 mil dólares que le toca para las ocho parroquias rurales del presupuesto que hay hasta ahorita aprobado, en base a unos reajustes, es por eso que en base a eso ya nosotros hemos socializado con el Frente Presidente de las Juntas Parroquiales para nosotros ir avanzando en lo que tiene que ver primero la planificación. Esmeraldas al mundo.